sin querer dar historia del arte no os preocupéis, sí que quería dar cuatro apuntes. El primero, ¿qué es arte? Pues la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Bueno, esto es una definición absolutamente de wikipedia o enciclopedia, les pasa, ¿no? Pero al fin y al cabo, me voy a poner a presentar, así lo veo más grande, y me voy a poner el puntero, que queda muy chulo. ¿Veis? Bien. ¿Qué es arte? Una que me gusta mucho es el arte se creó para hacer la vida llevadera. Si no hubiera habido arte, una cosa es lo que entendemos nosotros a nivel estético del arte, pero si no hubiera habido arte, seguramente no conoceríamos la mitad de nuestra historia. En la historia de la pintura ha habido mucha obra pictórica ficticia, es decir, que quería representar los sueños, las imaginaciones del artista, pero también había mucho de la realidad. Era algo así como los documentalistas de entonces. Sin muchos de los cuadros de Goya, no hubiéramos sabido cómo de crudas eran algunas cosas en esa época. Por ejemplo, a mí el cuadro de Gérnica me parece absolutamente alucinante, porque no... O sea, hablaba como de documentalismo, pero no toma la vertiente de fotografía, no es algo realista, pero está jugando, te transmite absolutamente la sensación de lo que fue ese momento. En cambio, hay una parte muy importante del arte, pues que... A ver, no sé yo si esto existió o no, pero seguramente de esta manera, pues no, y que hablar de... del físico que tenía. Me encanta. En esa época todo el mundo estaba cancha. Es increíble. Bueno, ¿por qué os digo esto? Vamos a ser un poco más prácticos. ¿Qué es arte? Arte tenemos... La pintura. Arte tenemos... Ahí hay muchas, muchas... Muchas opiniones, ¿no? El cine, el séptimo arte, el de Jockey, ¿no? Por ejemplo, que incluso podríamos llamar arte cómic e incluso a veces hasta videojuegos. Con el tiempo, algún tipo de Fortnite, ¿no? Pero algún tipo de estas artes sí que creo que se puede incluir en esta lista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura es un buen ejemplo de ellos. Porque aquí tenemos la torre Eiffel. Claro que pasa. Yo cuando en 1300 dibujaba un cuadro, yo no tenía ninguna alimentación de nada. Yo podía dibujar lo que me saliera de las narices. Como si ahora bajó a la calle con un rotulador y pongo cualquier tontería en cualquier rega, ¿no? Pero hay cierto número de artes que van enlazando por poco con el diseño que tienen una serie de limitaciones. Como puede ser, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura, si a menos que sea algo más escultórico, que no sea para vivir dentro, que no sea para entrar, tú tienes que tener bastantes factores técnicos en cuenta. Más que nada para que eso no se desplome y mate a miles de personas. Por ejemplo, la torre Eiffel. La torre Eiffel es arte, es arquitectura, pero es una obra de ingeniería muy heavy. Para que eso aguante y eso aguantará por los años de los años. Tenemos otras, como la Estatua de la Libertad, pues hasta algo bonito, pero que encima, además, sea practicable por dentro, tengas un mirador o la Sagrada Familia, que en 2026 se acabará, o sea, lo veremos, pero que juega a otro nivel de arte. Veis que son como tres tipos de arte, y cada uno juega con su nivel de funcionalidad. Pero yo no sé si habéis estado dentro de... en el interior de la Sagrada Familia. ¿Has estado bien? Vale. Yo he estado. Yo sí, yo sí. Vale. Por ejemplo, se juega con... os recomiendo ir a quien no hayáis sub, porque hay un juego de colores con las cristaleras, que hace como unos degradados con la luz del sol y tal, que es una barbaridad. Entonces, ahí se diluye el tema de qué es arte, qué es estética, qué es funcionalidad, qué es ingeniería, porque realmente Antonio Aude era un ingeniero, un ingeniero abstracto, podríamos decir, ¿no? Se tomaba... era muy técnico, pero yéndolo desde el lado creativo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, a priori, le quitamos el lado arte a algo que le llamamos arte? O sea, la arquitectura, entonces, en una estación de metro o en un aeropuerto, ¿sería arte o no? Claro, ahí se pierda un poco, porque ahí vence la funcionalidad. Por ejemplo, tenemos una estación de metro que, la verdad que no sé dónde es, pero bueno, os puede sonar a cualquier tipo de estación de metro de ciudad que hayáis conocido, más que nada, porque las diferencias son los remates de los paneles de las paredes, si el agujero es uno o dos, y si son rectangulares o redondos, y eso no lo marca el diseño, sino que lo marca la tecnología de máquinas calabradoras que hay en ese momento. O, por ejemplo, los aeropuertos. Los aeropuertos, alguien dice, bueno, también puedo intuir si hay alguien que ha ido a la sala de familia, igual es de Barcelona o suenan a una cárcel que se llama cárcel modelo. Se llama modelo porque el panóptico, me parece que es la... Perdón, la zona que tiene, hoy me machacará la garganta. Se llama modelo, ¿no? Porque alguien llegó ahí y dijo, pues la cárcel se llamará así. Es porque es un modelo de arquitectura que vieron que era muy práctico de cara a extrapolarlo a otras cárceles, y hay cárceles iguales en todo el mundo. Con los aeropuertos pasa lo mismo. Alguien dijo, oye, aprovechemos que ya de por sí, perdonad que bebo agua, ya de por sí, un aeropuerto por obligación tiene que estar en una esplanada en la que pues habrá luz del sol, etcétera, etcétera. Se pueden ver despegar los aviones y tal porque no hacemos algo muy llano con la zona cristalada, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, me parece que era en China o en Dubái, se estaba diseñando otro tipo de aeropuerto muchísimo más práctico, que estaba basado en la funcionalidad de que no tardes más de 10 minutos en llegar a tu puerta del mar, que sea cual sea. Cosa que me parece un avance increíble de la humanidad. Pero bien, si yo os digo que ha estado alguien en Moscú, genial porque así no me dais envidia porque yo tampoco. Estos son estaciones de metro de Moscú. Son una absoluta barbaridad. Y además cada estación, dentro de que son todas muy rococó, tiene su propio estilo. ¿De acuerdo? Claro, si yo os pregunto cómo os sentéis mejor yendo a coger un metro a trabajar dentro de una de estas estaciones o en esta de la izquierda, creo que habría unanimidad en no, tal vez no estarías, no sería un tema de la felicidad con la que vayas a trabajar, pero sí que te sentirías más a gusto. Con lo que bueno, aparte de la funcionalidad, oye, pues el arte tiene algo. Esta persona se llama Stefan Sackmeiser, es un diseñador gráfico conocido entre otras cosas y le gusta la música por muchas portadas de discos míticas. Este hombre da, es un tío muy bueno, da clases. Yo fui a una conferencia suya y explico un ejemplo de esto que estoy diciendo que me gustó mucho. Daba clases en una ciudad norteamericana, si os soy sincero, no me acuerdo, vamos a llamarle Massachusetts, pero vamos a llamarle una ciudad de esas grandes, en las que había cerca de la escuela el típico callejón, ¿sabéis? Ese de película americana que pasa por debajo de la autopista, que suele estar con un barril, con fuego, que ahí no pasa nadie, porque siempre que entras tenés que ser un río, etcétera, etcétera. Cogió a los alumnos y dijo, coge las pinturas, vamos a hacer un mural en ese túnel, ¿de acuerdo? Hicieron esto que la verdad es que es muy chulo, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí tenemos fotos del proceso. Realmente el trabajo no fue ese. El trabajo fue realizar el mural y entonces hacer una observa, estar meses observando. Y al cabo de un tiempo se dieron cuenta que antes la gente primero pasaba menos por ese túnel, pero luego cuando pasaban, pasaban indistintamente por cada lado. Y se dieron cuenta que a partir de que hicieron ese mural, todo el mundo pasaba por ese lado. Y no solo eso, sino que se ha convertido, como podéis ver aquí en la derecha, en la típica foto de Instagram, aquí además hasta una foto de novios, etcétera, etcétera. Así que, bueno, llámale arte, llámale diseño, pero es algo que nos hace sentir bien. Es algo que, bien y a veces mal, ¿por qué no? Esa frase tan manida del arte es lo que te hace sentir alguna sensación, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser buena, no tiene por qué ser mala, pero causa eso. Pero claro, y el diseño. Y aprovecharé, me pondré un momento en silencio si me dejáis, porque tengo la garganta que está machacando y voy a ver un poco de aguamonte. Gracias. Gracias.